Bueno, solo diré que si te gusta el video me lo dejes sabes con tu like y suscripción. Además de que si quieres puedes compartir mi canal para que más personas vengan a mi canal. Pero bueno, vamos por los saludos y empecemos. Un saludo para. Meliodas Music. Manuel Augusto José Pinto Haro. Meliodas 1234. Santi juega, soy panda de corazón. Ok ese nombre si es raro hermano xd. Alerta. Este capítulo como los demás de este fic, tiene spoilers del maga de Kimetsu no Yaiba, por lo que ya es cuestión tuya si ver el capítulo o no. Gracias por tu atención. Pero en fin empecemos de una con esto que es. Meliodas en Kimetsu no Yaiba. Capítulo 8. Meliodas estaría caminando hacia los dos demonios frente a él. Estos por alguna razón sentirían un miedo enorme, pero no lo demostrarían. No te creas tanto idiota. Diría Sasamaru mientras lanzaba sus temaris nuevamente hacia Meliodas. Meliodas desviaría a estos con una mano sin ningún problema. Yaaba y Sasamaru estarían impactados por ver esto. Ah, a ver como esquivas esto idiota. Dijo Yaaba, mientras usaba sus flechas vectoriales. Las cuales dieron de lleno a Meliodas, por lo que Yaaba estaría azotando bruscamente a Meliodas de un lado a otro. Sasamaru, atácalo ahora que está atrapado por mis vectores. Diría Yaaba. Claro que si, será un honor. Grito Sasamaru mientras lanzaba sus temaris a Meliodas. Este por estar atrapado en los vectores de Yaaba no pudo esquivarlos, por lo que Meliodas sería golpeado por todas estas pelotas, haciéndole heridas graves y profundas en todo su cuerpo. Una vez que el ataque de Sasamaru paró, Yaaba liberaría de los vectores a Meliodas. Este caería al suelo, aparentemente inconsciente. Jaja, ¿qué te pareció eso estúpido? Ahora sí que no eres tan valiente ¿verdad? Jaja. Diría Sasamaru mientras se burlaba de Meliodas. En eso llegaría Tanjiro con los demás, ya que Shushiro gracias a su regeneración volvería a regenerar su cabeza. Estos verían a un Meliodas muy mal herido en el suelo, mientras los dos demonios de burlaban de él. Tanjiro solo los estaría viendo con una mirada de furia. Pero la que más estaba enojada era Nezuko, ya que ésta veía a Meliodas como otro hermano, y ver que estaba en ese estado la hacía enojar demasiado. Bushiro y Kamako estarían impactados, ya que pensaban que Meliodas era más fuerte. Jaja, ¿vienen a terminar como su amiguito? Preguntaría Sasamaru. Vinimos a acabar con ustedes. Respondió un Tanjiro enojado. Si su amigo no pudo contra nosotros, ¿por qué creen que ustedes podrán? Diría Yaaba. ¿Y quién dijo que estaba derrotado? Diría un Meliodas mientras aparecía delante de los dos demonios. Pero que Callaaba no pudo decir nada, ya que Meliodas le daría un puñetazo en su estómago haciéndole un agujero en este. Todos estarían impactados, al ver a Meliodas pararse como si nada, aún así con todas sus heridas. ¿Qué? ¿Cómo es que sigues con vida? Pregunto un a Sasamaru con temor. No tengo por qué decírtelo. Dijo Meliodas mientras le propinaba un golpe a Sasamaru, lanzándola a unos árboles. Tanjiro y los demás estarían inmóviles, por ver esto. Tanjiro, tú y Nezuko encárguense del de los ojos en las manos. Diría Meliodas a Tanjiro. Tanjiro al escuchar esto, solo asentiría mientras junto a Nezuko iban por Yaaba. Bien, veamos de qué eres capaz. Diría Meliodas a Sasamaru, que estaba saliendo de los escombros. Ah, toma esto mal nacido. Dijo Sasamaru lanzando sus temaris, pero esta vez ella iría también a atacar a Meliodas. Meliodas solo estaría esquivando los temaris. Sasamaru intentó darle un golpe a Meliodas, pero este golpe sería bloqueado por Meliodas con una de sus manos. Sasamaru no se dio por vencida, u con sus otros cinco brazos intentaría darle un golpe a Meliodas. Pero este o bloqueaba sus golpes o los esquivaba. Meliodas vio una apertura en los golpes de Sasamaru, por lo que conectaría un potente derechazo en la costilla de esta. Sasamaru, gritaría por el tolo, mientras su sujetaba sus costillas. Meliodas aprovechó esto, y le daría una patada a Sasamaru en la mandíbula que levantaría unos cuantos centímetros. Simultáneamente a eso, Meliodas daría un golpe en el estómago. Haciendo que esta fuera a estrellarse en una pared. Sasamaru estaría en el suelo, sujetándose el estómago, mientras un Meliodas caminaba a ella. Por favor, déjame vivir. Infloro Sasamaru a Meliodas. ¿Y por qué razón te tendría que dejar vivir? Pregunto Meliodas. No lo sé, solo déjame vivir por favor, no quiero morir. Diría Sasamaru. Meliodas no dijo nada, y solo agarraría a Sasamaru del cuello mientras la levantaba. Oh, por favor. Dijo Sasamaru. Meliodas atravesaría el estómago de Sasamaru, y segundos después la sacaría con algo en su mano. Mientras soltaba a Sasamaru. El estómago de Sasamaru se regeneraría. Meliodas tendría en su mano, lo que parecía un parásito. Este parásito era el que tenía en control a los demonios de Musan. Al decir esto su nombre, este parásito crece de formas atroces, reventando al huésped de estos en pedazos. ¿Qué hiciste? Pregunto Sasamaru. Solo te quite este parásito, que no supongo que con esto los controla Musan. Respondió Meliodas. Sasamaru estaría impactada, ya que ella mucho antes intentó hacer lo que Meliodas hizo como si nada. Gracias, de verdad muchas gracias. Decía una Sasamaru llorando por al fin ser libre. Escúchame bien, no solo por pedirme que te deje te dejaré. Así que a partir de hoy te quedarás con Yushiro y Kamako para ayudarlos en lo que ocupen, ¿entiendes? Diría Meliodas. Claro, no tengo ningún problema con eso. Respondió Sasamaru. Bien, ahora es hora de acabar con tu compañero, ya que el si es terco y algo me dice que el no me hará caso. Dijo Meliodas. Antes de que vaya, Yahaba, tiene un punto ciego en su costado izquierdo. Diría Sasamaru. Gracias. Dijo Meliodas mientras iba con Tanjiro y Nezuko, que estaban peleando con Yahaba. Pero se podía ver que estos estaban teniendo problemas. Por lo que Meliodas decidió acabar con él lo más rápido posible. Tanjiro, ese sujeto tiene un punto ciego en su costado izquierdo. Gritó Meliodas mientras corría a donde estaban estos. Tanjiro escucharía esto, y con su postura de agua, lograría darle una estocada en su costado izquierdo. Haciendo que este fuera cortado en dos. En eso que Yahaba fue cortado en dos, Nezuko detrás de él, le daría una patada a su parte superior mandándolo a Meliodas, y este le cortaría la cabeza con la katana. Por lo que Yahaba estaría desapareciendo. Ma, maldito fue lo último que pudo decir Yahaba antes de desaparecer. Veo que pudiste con la demonio. Dijo Yanjiro. Realmente no la mate. Pero ya te lo explicaré con más calma, cuando vayamos con Kamako. Dijo Meliodas. Está bien, vamos con ellos. Diría Tanjiro mientras caminaba a donde Satoko y Yushiro estaban. Nezuko irá con Meliodas para abrazarlo. Jaja, tranquila, recuerda de nuestro pequeño secretito. Dijo Meliodas. Nezuko recordaría que Meliodas era un demonio, y que este tenía una regeneración asombrosa, por lo que no le pasaría nada. Pero de la nada, Meliodas sentiría como algo se acercaba a una gran velocidad. Tanjiro oro, cuidado algo se acerca. Grito Meliodas mientras ponía a Nezuko detrás de él. Y al observar el lugar de donde venía esa presencia vio como Sasamaru venía a él a una gran velocidad. Pero no parecía que esta lo atacara, sino más bien parecía que algo o alguien la habría arrojado. Por lo que Meliodas rápidamente la atraparía, viendo que esta estaba herida, mas no muerta. Me da gusto conocerte Meliodas. Diría Akaza, la luna superior 3. Tanjiro, llévate a Nezuko y Sasamaru a un lugar seguro. Dijo Meliodas serio viendo Akaza. Tanjiro solo asentiría llevándoselas a donde estaban los demás. ¿Crees que los dejaré irse a ellos 3? Pregunto con una sonrisa Akaza. Realmente no, pero por algo estoy aquí ¿no? Para detenerte lo suficiente y que se vayan. Respondió Meliodas mostrando una sonrisa igual que Akaza. Ja, me agradas. Diría Akaza. No quiero agradarte, quiero que te vayas de aquí. Dijo Meliodas. Ja ja, realmente no puedo sabes, son órdenes. Por lo que los mataré a todos ustedes rápido y me iré. Diría Akaza a Meliodas. Pues veamos si tus palabras son ciertas. Respondería Meliodas, no dejándose intimidar. Akaza a una gran velocidad intentaría conectar un golpe a la cabeza de Meliodas, pero este rápidamente movería la cabeza, haciendo que el ataque de Akaza rosara su cabeza. En ese momento Meliodas daría un gancho al hígado de Akaza, haciendo que este retrocediera unos cuantos metros. Vaya vaya vaya, si me sorprendiste. Jamás pensé que podrías esquivar mi golpe. Pero eso me alegra sabes. Esto será emocionante. Dijo Akaza poniéndose en posición de pelea. Esa es mi frase. Y concuerdo contigo, esto será emocionante. Respondería Meliodas igualmente posicionándose en una postura de lucha. Estos dos se estarían observando fijamente, observándose detalladamente. Pareciera que la batalla era mental, ya que los dos se observaban de una manera muy retadora. Mas sin embargo ninguno daba un paso. Una hoja de un árbol estaría a punto de caer, pero algo la detenía. Esta se agitaba fuertemente y no podía caer. Pero después de unos cuantos segundos esta por fin estaría cayendo al suelo, sin saber que esto activaría la lucha de ambos guerreros. La hoja caería al suelo. Rápidamente los dos guerreros se lanzarían entre sí a una gran velocidad, estos se estarían dando golpes y esquivándolos. Mientras esta pelea ocurría. Tanjiro habría logrado llevar a Nezuko y Sasamaru a el refugio, en donde se encontraban Tamanco y Yushiro. Estos dos al ver que Tanjiro entraría con una de los dos atacantes se sorprenderían. Yushiro se lanzaría a matar a Sasamaru que estaba inconsciente, pero Tanjiro la apartaría de la trayectoria de Yushiro. ¿Qué haces idiota? ¿Debemos matarla antes de que despierte? Dijo Yushiro lanzándose nuevamente a Sasamaru. Nezuko le daría una patada a Yushiro haciendo que este se estrelle con la pared. Gracias Nezuko. Escucha Yushiro, Meliodas me dijo que la cuidara por lo cual ella quiero creer que ya no es mala. Dijo Tanjiro. ¿Pero dónde está Meliodas? Pregunto Kamako. Está afuera combatiendo con otro demonio que llegó, pero este era raro, tenía unos números en sus ojos. Respondió Tanjiro. Satoko al escuchar esto se impactó de sobremanera. Meliodas está combatiendo con una luna demoníaca. Diría Satoko. Con Meliodas y Azaka. Estos dos seguían combatiendo, pero podemos observar que Meliodas tenía una ventaja ante Akaza. Increíble 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 eh, esto es increíble, jamás pensé encontrarme a alguien tan fuerte como tú. Diría Azaka a Meliodas. Sate sate sate, tengo que admitirlo, esto es emocionante. Pero es hora de acabar con esto. Diría Meliodas mientras retrocedía. Jaja, pensamos igual. Pero antes de acabar esta pelea, quisiera que peleáramos con todo lo que tenemos. Diría Akaza muy emocionado. Meliodas solo daría una sonrisa, y activaría su marca demoníaca un 30%. Haciendo que oscuridad salga de su cuerpo. Akaza se sorprendería de esto, ya que en el ambiente se sentiría una presión monstruosa, además que era difícil respirar. Te mostraré todo lo que tengo. Dijo Meliodas claramente mintiéndole a Akaza. Este tomaría una postura de lucha. Meliodas copiaría esto e igualmente se pondría en posición de pelea. Los dos se verían fijamente, y como si fueran niños jugando, se lanzarían entre sí con una gran sonrisa en sus rostros. Continuará. Hace tiempo que mi corazón no se enamora, pero sigo buscando una mujer que sea encantadora. Que me diga que me quiere, que me ama y que me adora, y que se la pase pensando en mí las 24 horas. Día y noche, dime lo que, más te gusta hacer para que yo te pueda complacer.